La gran depresión, crisis asiática, crisis subprime, pandemia global, cambio climático e inflación global. Las organizaciones constantemente se preparan para lo inevitable, pero se comportan reactivamente. La economía del siglo XXI necesita líderes que sepan gestionar inteligentemente los nuevos riesgos y la innovación disruptiva en los diversos sectores. Por ello, el Magistre incorpora modernas técnicas financieras y herramientas de frontera para la gestión financiera del más alto nivel. Con 20 años de experiencia, nuestros programas han evolucionado a la par del mercado. Por ello, formamos parte de Bloomberg ELP, Programa de Aprendizaje Experimental, Alianza, donde integramos terminales Bloomberg en nuestros planes de estudio y posibilitamos la certificación BMC Bloomberg Market Concept a nuestros estudiantes. Además, el Magistre en Dirección Financiera, UAI, es el único Magistre en Finanzas en Chile con las asignaturas de Finanzas Digitales y Valuación de Activos Alternativos. La economía del futuro nos obliga a no quedarnos atrás. Estudia con nosotros hoy y prepara los desafíos del mañana.